El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio inicio a las obras de remodelación en el mercado de San Juan, este popular mercado de San Juan, en la capital Michoacán. A ver, ¿de qué, en qué consiste, qué se va a hacer en el mercado de San Juan? ¿Qué nos explique el alcalde? Estamos en el histórico mercado de San Juan, un mercado que tiene mucha tradición en nuestra ciudad, pero también que el día, este año que cumple 52 años, pues también es un mercado con muchas necesidades, y que en una época de tanta competencia, en donde hay tantos centros comerciales, pues se tiene que ver de qué forma se mejora para poder competir, y bueno, pues aquí viven muchas familias, que todos los días se levantan muy temprano para venirse a trabajar, y genera el sustento de ellos y sus familias. Entonces, pues el día de hoy arrancamos este drenaje, que tiene muchos años colapsado, que genera muchos problemas para los sanitarios que usan tanto los oferentes como los clientes, y bueno, pues que este día no venimos a desasolvar un drenaje colapsado que durante muchos años solamente se ha desasolvado, sino venimos a construir lo nuevo, y es una inversión de un millón setecientos noventa y dos mil pesos, con cuatrocientos metros de lineales de su construcción. También lo que sigue es que arreglaremos los baños, y bueno, pues tenemos ya un listado de problemas que hemos estado viendo con la mesa directiva de este mercado, para poco a poco ponernos a trabajar. Ahora, esto se está haciendo en el mercado de San Juan, pero hay más mercados también tan históricos y funcionales como el mercado de San Juan, en el municipio que requieren de atención en este sentido, qué se va a hacer o qué se está haciendo para mejorar otros mercados de Morelia, alcalde. Quiero decir que hemos avanzado, por ejemplo, con el mercado Santo Niño, un mercado que quedó pues realmente muy moderno, se reformó todo, se hizo la modernización del mismo, es una obra muy grande, estamos buscando recursos para ya entrarle también en un tema de esa dimensión, tanto con este mercado como con el mercado independencia, también el mercado de dulces, ya lo arreglamos, la mitad del mercado, la primera etapa ya está lista, se ha modernizado, se han arreglado todos los locales comerciales y bueno, pues en esta administración hemos hecho algo ya importante por los mercados, reitero, haciendo el recuento ha sido el mercado independiente, perdón, el mercado de dulces, el mercado del Santo Niño, este ahora que vamos a ya arrancar y por supuesto que también ya estamos viendo con los oferentes del mercado de independencia, con quienes tengo un gran compromiso porque, y también un especial cariño, es un mercado que se hizo hace 50 años y que bueno pues quiero decir también ese mercado fue construido en la administración de mi abuelo Alfonso Martínez Serrano y pues es un mercado con muchas necesidades de donde viven muchas familias y que bueno pues ya requiere un arreglo también importante.